Bailando era una fiera Bailamos ¿Existen las camas de agua? Sí, en los telos Yo dormí en una con un amigo No, ¿existe? Sí ¿En serio? ¿Con un amigo dormí? Con un amigo dormí en una cama de agua A mí me dio mucha risa ¿Y qué se hicieron con tu amigo? No nada, estábamos de viaje en Brasil No teníamos un sope y no había alojamiento Y bueno, nos tiramos ahí en un hotel de alojamiento Cerca de Puerto Alegre ¿Un albergue transitario? Éramos ocho, hicimos cuatro dobles Y a mí me tocó la que tenía colchón de agua ¿Y cómo es? ¿Es lindo dormir en un colchón de agua? Raro Es como estaba haciendo la plancha del mar todo el tiempo Sí, raro Y después te traía mucho quilombo de cadera, de cintura Pero todos dormían, nunca había un colchón de agua Sí Una risa Es como estar aderrido de una gelatina ¿Pero vos por qué fuiste? ¿En qué circunstancia? Para hacer el amor ¿Con quién? ¿Con quién? Dale ¿Con Rubén? Sí ¡Vamos, Rubén! ¿Cómo te vas a separar de un tipo Que hiciste el amor en una cama de agua? No, no, señor Pero no lo hice ahí No lo hice ahí porque me empecé a reír Eso es una cosa inquebrantable Me empecé a reír, me dio mucha risa Había varias Porque tenía tres pisos Es que no hacía espía en ningún lugar No hacía espía ahí ¿Y ya te conocés, estuviste, viste alguna vez una cama de agua? No, no ¡Vale! 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 Banfield, Sarandive, Lezarfield, Parque Patricio, Sonce, El Pato, Boedo, Caning, Leu, Quilmes, Antelmo, Villabón! ¡Vamos! ¡Vamos! Saludamos bien fuerte a esas madres, a esos padres Que al final del cumpleaños están desesperados porque el hijo agarre la bolsita Para comerle los caramelos, el turrón Anda, agarra la bolsita Hay una bolsita para vos Pero no te podés desesperar más que el pibe Total Gunda Una de las dos palabras que te guste La pastafrola Membrillo o batata? Membrillo ¿Qué? No, no La batata No hay pastafrola de batata No existe No va ¿Cuando llueve? ¿Cucharita o tortas fritas? Tortas fritas Estaciones ¿Invierno o verano? Verano Total Empanadas ¿Con pasas de uva o sin pasas de uva? Con ¿Papel higiénico por delante o por detrás? ¿Cómo? ¿Papel higiénico con pasas de uva? ¿Papel higiénico? No, solo adelante Prefiero bidetear Muy bien No No